Además, ayer se instaló la Mesa para la Reforma Municipal Política, estuvieron desde el alcalde de Mexicali hasta diputados, por supuesto, regidores y demás invitados. Vamos a escuchar esta información con nuestro compañero Javier Mejía. �� de nuestra сторону Javier Mejía. Deputado del Partido Verde, Víctor Navarro encabezó hoy la instalación de la Mesa para la Reforma Municipal en la sede del Congreso del Estado. Allí, la diputada presidenta de esta comisión legislativa, Nancy Sánchez Arredondo, comentó, No se puede entender que trabajamos contra la desigualdad y contra la desigualdad de los municipios. No se puede entender que nos fortalecemos a los empresarios que son los que se aturan en la pandemia. Los municipios se fortalecen a los municipios de la República y a la parte de los municipios de la República con la fortalección de los municipios y agradezco mucho a quienes están aquí y a los municipios de los municipios. Gracias. 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 Gracias.